de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solitaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Sierra noventa y uno punto nueve, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano liga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Muy buenos días, buenos días, buenos días a Roma, San José de las Matas, eh, el mundo, la aldea, esta es Expresión Libre, el nueve uno uno de la sierra producido por Rafael de Mesa, de lunes a viernes, de ocho a nueve, por aquí, por Sierra FM, los noventa y uno punto nueve y toda su plataforma, y retransmitido por Tunín Radio de Caribe Miss, y el canal de YouTube, Caribe TV. Hoy es martes, martes, que te quiero martes, veintisiete de agosto del año dos mil veinticuatro, atención, faltan veintiséis días, ciento veintiséis días para el año dos mil veinticinco, santoral de la iglesia católica, Santa Mónica, madre de San Agustín, efemérides nacionales para el día de hoy, en el año mil ochocientos cuarenta y cuatro, un día como hoy, Juan Pablo Duarte es apresado en la hacienda de su amigo, él es oficial del ejército francés, Pedro Eduardo Dubó, en Jamao, Puerto Plata, por el general Pedro Ramón Mena, y conducido a la fortaleza San Felipe. En el año mil novecientos cuarenta y uno, día como hoy, el presidente Trujillo obliga a viajar a los Estados Unidos, al vicepresidente Rafael Estrella Ureña, como parte de un plan para destituirlo, lo que logra a través del Senado, el siete de diciembre. Es en el año mil novecientos cuarenta y siete, el presidente Trujillo anuncia el pronto establecimiento del servicio militar obligatorio para todos los jóvenes mayores de veintiún años. En el año mil novecientos cincuenta y cuatro, el mayor general Anselmo Paulino Álvarez, es despojado de todos sus títulos, luego de una serie de intrigas, en su contra, por los principales colaboradores familiares, cercanos, y viejos amigos del dictador Rafael Trujillo. Un día como hoy, del año mil novecientos veintitrés, el presidente Joaquín Balaguer se reúne con el primer ministro haitiano Robert Marval, al que promete incrementar la cooperación del país hacia la vecina nación. Un día como hoy, del año dos mil doce, fallece en el hospital de la Policía Nacional, tras ser variado por desconocido, el ex coronel Ramón Enrique Figueroa Moncho, quien fue el jefe de servicio secreto durante los doce años del gobierno de Joaquín Balaguer. Esas son las efemérides para el día de hoy de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Saoma, lo elabora, lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta, que tiene el centro de acopio de los montones, que preside Osmar García, Chichi Muebles, el artista, el creador de la madera en Cabuanico, Víctor Checo Tapicería, el máster, el que pone como nuevo los muebles, el interior de tu vehículo, ocho cero nueve tres cincuenta y uno ochenta y cinco dieciséis, Arreglo Motor Park, el Chinino, en el casi frente al hospital de aquí, más amplio, su taller de mecánica, piezas originales y no tan originales al mejor precio, ya lo saben, seguro, batería, papel de sindicato, colvado Jorge, padre Moscoso, esquina padre Espinosa, horario corrido y servicio a domicilio, Oaxaca, pedregal verdungas, arriba y abajo, la misma calidad, industria de madera Esteves, en Botoncillo, entrando por la antigua pista de motocross, madera criolla y americana, y está Luis Esteves y su hija Indira para servirle, servicios funerarios San José en la Duarte, en el edificio Radamés Tejada, ofrece también servicio de carro fúnebre, también en la Duarte, tempo musical y electrónica, lo tiene todo, asadero Sajoma, la brasa sabe mejor, con los mejores cortes importados en carnes, en la avenida Lisis Aques, en la parada de Hinoa, ocho cero nueve tres sesenta cero nueve setenta y nueve, clínica odontológica, doctora Jenny Lobera, maestro Cerda, detrás de la escuela Trinamoya de Basque, en Villa Duarte, Antonia Bufé, ocho cero nueve cinco siete uno sesenta y tres setenta y seis, el plato del día, Ucho Sajoma, una empresa Chóferil que prestija San José de las Matas, Servicios Rodríguez en la mella, Jennifer Rodríguez, seguro de salud, seguro para tu vehículo, sindicato, y muchas cosas más, Jennifer Rodríguez en Servicios Rodríguez, agua el maestro, te llamando y no ni llegando, rinde más porque es el camión más grande, en la Fernando Valerio está el maestro Noni González, también con su taller de mecánica, su lavadero, y otras cosas, el memo llegó para quedarse en el supermercado Los Mellizos, además de todo lo que usted encuentra ahí, eh, los departamentos, carnicería, el memo, está informando que sigue cambiando los dólares a la mejor tasa del mercado, supermercado Los Mellizos, el memo llegó para quedarse, buenos días, bienvenido a nuestro productor Rafael de Mesa, que desde muy temprano está con nosotros, buenos días, Rafael. Buenos días, buenos días, casi finalizando el mes. Sí, señor, Rafael. Eh. Calladito agosto, eh. Así es. El mes más esperado por San José Las Matas, sobre todo en la zona urbana. Parece un desierto después de. Ahora yo no sé qué pasa, porque la fiesta de verano dura nueve días, ¿verdad? Y el día diez, yo no sé qué se hace la gente. Ya nos andan muy poco, la jipeta mal manejada, ya tú no la ves, ¿verdad? Sí, lo que persiste son los los camiones de carga, eh, bloqueando el tránsito donde quiera. Miren. Cualquier esquina. Que a propósito, los mismos dueños de negocios deben cooperar con eso y decirle a ellos, ¿qué? Ustedes vienen a desmontar aquí, pero por favor, porque entonces lo paran a ambos lados, uno para un lado y otro para otro. Entonces, a veces terminan y se sientan en el negocio. Sí. Con un pan. Sí, con mantequilla. Y un. Y un refresco. Sí, porque así, y te echan vaina. Sí. Sí. Ah, entonces yo vi en estos días hacia allá abajo en la Lacy Hacking, en la avenida, a una pobre señora, le digo, ella era la culpable, pero le le vocean, concho, muévete. Pero eso se corrige fácil. Sí. Pero un día se va a corriger fácil y de muy mala manera. Pues van a dar, que haya golpe un día entre choferes. Esa, esa esquina de la Padre Moscoso, ahí en la, donde hay, hay un colmado. Diría, diría un amigo nuestro, los buenos tapones y peligrosos están formando allá abajo en el tanque. Pero nada más no es ese. No, 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 en toda la avenida. Estamos hablando de, de este. Y ese que usted dice también. Bueno. Pues señores, buenos días. Eh, vamos a conversar como siempre con ustedes. Eh, tengo la encomienda de pasar esta información nueva vez. Eh, decirle a la población que el velatorio de la señora, la señora Ana María Núñez, Anita, eh, será el lunes 2 de septiembre. Esto vendría siendo el próximo lunes. 2 de septiembre, en la funeraria Pedro González. Entonces, al otro día, martes 3, eh, a las 10 de la mañana, se estará oficiando una, una misa, en la iglesia San José. Eh, estamos hablando de Anita, la madre de Ramón Olivo, de Ramona Santelices, de José Domingo, bienvenido, Teresa, eh, Ñío, fallecido, eh, también de Fernando, de Paula, de José Lito, de Yudelca. Así es que esa es la información. Bueno. Mire, antes de entrar en en materia también, Fongo, eh, eh, vamos a dar esta información también. Mire, la cooperativa San José y a la alianza francesa presentan cine al aire libre con la proyección de la película Mi Familia y el Lobo. Eso será este viernes treinta de agosto, ocho de la noche en el parque municipal de aquí de San José. Cuando dice en el parque municipal, eh, me imagino que se estarán refiriendo a los alrededores del parque municipal. O en la glorieta, quizá. O en la glorieta, o eh, ideal para eso, eh, la parte frontal de la casona que mencionábamos en estos días. Ahí está. Entonces. O sea, uno, ahí está la idea, o sea, uno, quizás sea en la glorieta, pero en un futuro. Usted dio el clavo. Esa calle Independencia. Está la casona. Eh, en el tal los, el mural, ahí. Oye, y se puede pegar. Las antiguas oficinas de correo. Sí, 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 sí. Es un espacio que se le puede quitar a, a, al tránsito en, en los viernes por la noche, por ejemplo, para presentar ese tipo de cine. También. Oye, además, además por la, la comodidad que representa tener personas paradas. Claro. Eh, eh, es un lugar ideal. No, y usted puede, usted puede llevar su sillita, ¿Verdad? Claro. Su sillita, o sea, que se cierran, y hay muchos documentales que elevan, eh, el espíritu. Lógico, lógico. Los culturales, históricos. Y sobre todo ese entorno. Sí, señor. Y ya eso sería un espacio que usted le va a ganar. Es probable que esta vez. Sea en la glorieta. Sea ahí en la, en la glorieta. Pero para un futuro. Cuenten con eso. Pero de continuar. Sí. Con el cine abierto. Sí. Pues sería bueno, ya que se contemplara todo lo que haga falta para que se haga en ese lugar. Y más, se puede convertir, ese espacio, cine abierto, se puede convertir en una marca. ¿Verdad? Pienso que sí. Vamos los viernes, así como se va los domingos a la avenida, a, a contaminarse de humo, a beber y a gozar, que todo el mundo tiene derecho, los viernes, vamos a, a subir nuestro el espíritu. Cultural. 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 Vamos a sentarnos en sillita ahí, y ahí, en, en esa pared de un foro ahí. Mira, y es cierto, puede, puede convertirse en una marca. Sí. El, el, tanto el, el son de queca. Sí, ahí que voy. Como la parte de la ruina de San Francisco. Sí. Con el grupo Onye. Sí. Empezaron así, tranquilitos, tranquilitos, y hoy por hoy son dos marcas culturales en la República Dominicana. Sí, sí. Entonces, eh, por algún, por alguna parte, nosotros tenemos que empezar para que haya algo y un motivo por el medio, eh, por el cual la gente venir aquí sin que necesariamente sea a gusto. Claro, claro, claro. Incluso esas películas que a veces entran a, en, en el edificio, Carlos y yo, que por el espacio es. Limitado. Limitado, presentarla ahí. Claro, películas especiales, no todas películas comerciales. Claro que no, porque primero no todas las películas, todo el mundo interesa. Sí, 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 es cosa que le dejen un mensaje a, al público que vaya. Claro, claro. Sí. Sobre todo aquellas películas que, que representan algún tipo de entretenimiento. Claro. Porque eso hace falta. Claro. Bueno, mire, eh, en el día de hoy, y como martes, eh, bueno, eso de martes da psicología en este, en este espacio, y ahorita escucharán a Osiris Franco, pero me encontré con este titular de uno de los periódicos del país, el periódico Listín Diario. Señores, la República Dominicana tiene once millones de personas. Eso es, eh, el dato, ¿verdad? Este, que, que se utiliza como, como, como información de, de apoyo, eh, podría ser más, pero once millones de personas, por si a usted le pregunta. Y hay muchos conflictos, y ustedes a cada momento tienen, la, todo el mundo tiene la oportunidad de, de ver muertes violentas, eh, infanticidios, eh, todos los problemas sociales, que, eh, han venido preocupando a la ciudadanía. Ahora bien, usted decir, que para once millones de dominicanos, la República Dominicana, salud pública, el Ministerio de Salud Pública, solo cuenta con cuatrocientos sesenta y siete psicólogos, y a esa cantidad, usted le rebaja gente, eh, psicólogos, que están en un hospital pasando un papelito, y aquí para allá, y de allá para acá, que no ejercen por la razón que sea, la, la profesión, fácilmente ese dato se queda en doscientos y pico. Cuatrocientos sesenta y siete psicólogos para once millones de personas. Eso demuestra y evidencia las debilidades y falencias, ¿verdad? De, 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 del sistema sanitario, sobre todo en lo que tiene que ver con el cuidado y la salud mental de los dominicanos. En una ocasión yo escuchaba un profesional en el área de la psiquiatría, él decía que lo normal sería que en cada centro de salud, al primer profesional que usted debe visitar es un psiquiatra o un psicólogo, porque muchas enfermedades, por ejemplo, que le llega a los cardiólogos, no son en sí el problema de, 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 de esa enfermedad, son problemas que, que usted se siente un dolor en, en el pecho, en el tora, y no es en sí una enfermedad de, de origen del corazón, son cosas personales y que dice él que con un buen psicólogo en un centro de salud, un psiquiatra, esos pacientes no llegan al nivel, al nivel que, que termina, porque se dice no, no, usted no tiene nada, se hace. En estos días, Luis, yo vi un diputado, no sé de qué partido, que decía que estaba sometiendo un anteproyecto de ley que no creo que para eso haya que someter ninguna ley, pero bien, ese fue su planteamiento, donde él decía de que en cada, en cada demarcación, digamos, municipio, cabecera de provincia, debía haber una unidad de salud mental. Yo creo que no, yo creo que donde quiera que haya, donde quiera que haya un hospital, donde quiera que haya un subcentro de salud, donde quiera que haya una policlínica, una clínica rural, debe haber una unidad de salud mental. Y más ahora. Sobre la base de una jerarquía que vaya procediendo a los referimientos correspondientes. Y más ahora. Porque por eso que los problemas se agravan. Y más ahora, Rafael, que ya en los pueblos, usted no tiene esos religiosos de confianza que usted le dice, que el joven va y se atreve a confesarle su problema que tiene, a esos profesores que existían anteriormente, que el alumno iba y se le presentaba los problemas que tenía. La desconfianza que existe ya en la juventud, en los pueblos, en decir los problemas que tienen en el momento. Así es. Y por ahí estaba habiendo un trabajo donde se indica que, ¿cómo se llama cuando usted va a la iglesia? Son días como especiales. Y hay una casetita, ¿verdad? Esa es la confesión. Aquí la quitaron, ¿verdad? Creo que sí, aquí la quitaron. Eran en madera. Eran dos aquí. Sí, en cada lateral. Exacto. Esa es la confesión. Sí. Entonces parece que la confesión, el rumbo de que por el avance de la tecnología va a terminar la confesión de forma tecnológica. Van a poner como si fuera un robot. Sí. Y la gente va a ir a confesarse, ¿verdad? Y un día de esto usted va a entrar a un templo y va a encontrar, ¿cómo se llama? Un verifón. Sí. Para confesarse. Mire, papo la pólvora, puso un mensaje por aquí, sí, papo la pólvora. Esa es invitación a visa de nueve días en Nelson Rafael Cerda, perdón, dormido en la paz del señor, el dieciocho de agosto del año dos mil veinticuatro, mañana, o sea, hoy martes veintisiete de agosto, horario de la visa diez de la mañana, horario de la hora santa dos de la tarde, lugar capilla, ojo de agua. Eso nos lo envía papo la pólvora. También por aquí Joel nos está enviando, por aquí Joel Rodríguez nos está enviando, dice informamos a todos nuestros usuarios de San José de las Matas que el servicio de agua potable hoy martes estará en los siguientes sectores, centro Francisco de Rosario Sánchez, en Sánchez Las Palmas, la mansión Cerro Hermoso y María Trinidad Sánchez. Mire, eh, Luis, eh, la República Dominicana está en este momento abocada a y ha dividido indiscutiblemente la clase política abocada a un proceso de reforma que entienden los líderes principales políticos del país que con las tantas dificultades y males que tiene la sociedad dominicana, la constitución dominicana y sobre todo sobre la base de los temas o de la mayoría de los temas que se están planteando ahí, no hay necesidad, no hay necesidad y que ninguna de esas cosas van a contribuir a mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano. Yo creo que las reformas constitucionales deben hacerse cuando, cuando los países están, eh, tienen una serie de problemas resueltos. Aquí hay muchos problemas de educación y ustedes ya lo vieron con, con el inicio del año, del año escolar. Hay muchos problemas en materia de salud, muchísimos problemas en materia de seguridad. O sea, como eh, muchos han entendido que el gobierno procura desviar la atención. Casualmente en la mañana de hoy, en esa zona de Salcedo, tienen una convocatoria, pero tú sabes por qué. Esa convocatoria a una huelga durante veinticuatro horas es por apagones, por alto costo de la vida, por inseguridad, y son los temas que dominan el escenario político en la, en la República Dominicana. Entonces, la Constitución, por ejemplo, eh, temas reelección, temas reelección, que no hay presidente en la República Dominicana, que no haya modificado la Constitución con fines reeleccionistas. Entonces, eh, eso está ahí. Pero. Oh. El, 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 el momento, el momento indica. Es como, por ejemplo, mira el caso. Eh, dice Farid de Raful, que es la ministra de, de Interior y Policía. Sí, que va a mudar ya la oficina. Ah, vamos. Mira. Está muy viejo eso. Mira la, el problema no está en que usted se mude en un palacio de cristal. Chubo, Chubo duró cuatro años. Estuvo ahí. Y no se murió. Todo han pasado por ahí. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, marcar la diferencia, mudarse. La Farid de ya que era algo. Sí, algo diferente. Que la haga ver más. Entonces, ella dice que hará una campaña para reducir la violencia. Jere, la violencia no se erradica con un decreto, ni con una resolución, ni con una campañita por tres días. Es precisamente, usted sabe qué, e inclusive coordinando con otro ministerio, porque quienes pudieran estar haciendo causa común, aquí, de la mano, una con la otra, es Interior y Policía, y el Ministerio de Cultura, por lo que hemos dicho en varias ocasiones. Si aquí se llenan los barrios de, de, de canchas deportivas, de instalaciones deportivas, de arte, de música, de encuentro los fines de semana con los jóvenes, mire. Así es que se reduce. Es la única forma, es mediante, mediante educación constante. No hay que, no hay que traer asesores de fuera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí, por un asunto de, eh, político, se cambian los puestos, a fulano lo mandan para allí, y de allí lo mandan para acá. Y se llevan su proyecto en los bolsillos. Y cada uno se lleva su proyecto, y lo que, ya, de ahí no pasa. Fongo, el asunto de la reforma, tú comenzaste, y tiene que ver con eso, la reforma, violencia y todo eso. Pero nos estamos basando sobre la religión, que el candado, y que lo otro. Y se le estaba olvidando a mucha gente que esa reforma tiene otros puntos. Aparentemente, sin ir a discusión, la sociedad le ha ido tumbando algunos de esos puntos. No a reforma que decía el gobierno que no tuvieran miedo. Pero si se le han tumbado algunos puntos era que había, mire, gracias a Dios por, por el momento, eh, la sensatía, sensatía. Se santía. La van a dejar hasta ahora así. Porque tal vez lo que pretendían. Ellos vinieron, te dirán este chocolatico, que después de tres meses, quince días de vacaciones, un día más. Pero tal vez para qué era. Se iba a implementar un seguro de las para las personas que quedaran sin empleo. Usted sabe que si tú duras diez, quince años trabajando, te cancelo, te tienen que dar tu dinero. Pues no, se iba, si se aprobaba así como el gobierno quería, ese dinero no se te daba. Te iban a proporcionar un seguro. Por lo menos esa parte se la han ido tumbando. Sí, era un seguro porque en tal país, en Francia, en Europa, es así, pero estamos aquí, cuando a ti te cancelan, tú quieres que te den tus doscientos, tus trescientos, tus quinientos mil pesos. Es el ahorro del empleado. Oye, lo que le querían meter, un seguro, mientras tú estuvieras sin empleo, que te fuera facilitando las cosas. Ay, que ñeño, vamos, dijo Botea ya. Sí, pero el corte no se va a hacer con el licenciado. Vamos con Osir y Franco. Sí. Ahora sí. Bien, seguimos con expresión libre de este martes y como cada martes precisamente nos acompaña el licenciado Osiris Franco, psicólogo, siempre con el interés, con el ánimo de orientar a la población. Saludos y buenos días, Osiris. Buen día, señor Mesa, buen día a Luis, a Ernesto y a los amigos que nos acompañan. Un placer estar acá. Muy bien, los casos que han ocurrido en la República Dominicana en los últimos días donde hay por el medio niños, niños fallecidos, fruto de la violencia que nos arropa. Cualquier agresión al ser humano, sin importar edad, de que sea niño, anciano, joven, representa una pérdida para la sociedad, más si por el medio está precisamente ese tipo de violencia que hemos vivido en los últimos días. Así es, señor Mesa, bueno, casos que de verdad tienen alarmada a la sociedad, a la población en sentido general, a los cuales yo me sumo como profesional de la conducta y además como como pastor también estos hechos alarmantes de estos podemos llamar ataques, verdad, despiadado a niños, a niñas y partiendo principalmente de la propia familia en caso como las madres y personas muy llegadas. Verdad que esto llama a la atención de nuestra sociedad, de nuestras autoridades, llama la atención de cada dominicano a reflexionar, a ver qué es lo que está pasando con nuestra salud mental y emocional, porque yo tengo que verlo desde este punto de vista, señor Mesa, la salud mental y emocional es algo que hay que poner atención porque de no hacerlo estos son posibles resultados de ellos. En un hecho de esa naturaleza, digamos, no ocurrido en la capital, creo que fue el último donde hay un adopctora, una profesional de las ciencias médicas por el medio, por demás militar, el caso de otro en moca, una niña, cuántos componentes pudiésemos señalar de cosas que pudiesen darse ahí dentro de el campo ya no de una buena salud, sino de una mala salud o una mala administración de la salud mental, pero por el medio tiene que haber mucha ira. Sí, 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 de hecho, la ira, la ira es una emoción básica, vamos a ver, o sea, todos en algún momento sentimos ira, ahora, ya esa ira patológica que trasciende los límites de la conducta humana, entonces ya es un trastorno que yo me atrevo a creer, señor de mesa, ok, este fue el evento magno, el evento macro que evidencia lo que esta persona posiblemente ha vivido por tiempo, ahora lo que yo sí creo es que una persona antes de cometer un hecho de esta naturaleza, anteriormente han habido eventos dentro del sistema familiar que han ido marcando que esta persona tiene un problema de conducta. Usted piensa que se venían acumulando cosas, pero claro, claro. Y que explosionó ahí, con la ira. Sin lugar a duda, ahí hay todo un cúmulo de emociones, de hecho, me hace pensar en una expresión que dice que las emociones enterradas vivas jamás mueren, solo tardan en salir, y cuando salen lo hacen de la peor manera. ¿Cuánto tiempo tiene esta persona acumulando ira, acumulando enojo, frustraciones? Hasta un día. Hasta un día entonces viene y explota contra la persona más indefensa. ¿Quién? El niño, la niña, no se puede defender. Entonces, es casi seguro que se venían dando eventos de ira, de maltrato, de enojo, situaciones en la familia que se pasan desapercibidas porque en un ambiente disfuncional el problema es que ya las cosas se dan de tan seguido que el entorno se acostumbra a ella. Y es como, ah, no, esa persona es así, ella siempre hace esa ira, ella siempre hace esas rabietas, ella, no, no, eso es anormal y hay que ponerle atención. Ciertamente, uno supone, ¿verdad? Estamos partiendo de suposiciones y de punto de vista que desde su ángulo profesional y la experiencia sobre todo, le indican que, eh, hay una historia, hay una historia, indiscutiblemente. Entonces, el entorno, los familiares, de cada uno de esos casos, eh, no darse cuenta de qué situaciones, eh, se venían produciendo, cambio de conducta, eh, ¿verdad? Porque, sí, eh, algo se señala. Pero claro, es lo que le, 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 le estoy, le estamos conversando, señor Mesa, no es que no se dan cuenta, es que lo normalizan, porque al estar en un ambiente de esa naturaleza donde ya eso prácticamente se hace normal, violencia, enojo, ira, ya, eh, el, el, se acostumbran a ver esto como algo normal. Y algo que quiero, eh, marcar bien claro aquí de mesa, es que ese tipo de conductas jamás son normales, y no podemos acostumbrarnos a ver algo malo como que está bueno. Estas situaciones deben llamar la atención del pueblo dominicano, de cada padre de familia, cada madre de familia, llamaron la atención, ¿qué está pasando en mi familia? ¿Qué está pasando en mi entorno? Detectar, detectar cualquier situación, ah, de anomalía en la conducta, en el comportamiento, debe llevar la atención. No podemos acostumbrarnos, que no va a ser nada, es como cuando una persona está diciendo, me voy a quitar la vida, me voy a quitar la vida, ¿sabe lo que dicen la gente? Siempre dice eso y nunca hace nada. Así es. Eso no se puede pasar por alto, eso no se debe pasar por alto, porque tarde que temprano. Ocurre. Ejecuta lo que tantas veces ha dicho que va a hacer. Muchas veces esos mismos padres le dicen a los hijos, a ti te voy yo a hacer, a ti te voy yo a, a ti te, y como es. Hay una amenaza por el medio. Ese es el papá, él no le va a hacer nada. No, 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 la la neurociencia, la dinámica de la neurociencia nos dice a nosotros que lo que yo verbalizo, lo que yo digo programa mi cerebro. Una sentencia. Claro, y mi cerebro programa mis emociones, la cual determina mi conducta. Entonces cuando escuchemos esas amenazas en la familia, ese tipo de conducta. Ponerle atención. Hay que poner atención porque eso se va a materializar en cualquier momento. Bien, gracias Osiris, placer como siempre. Feliz y bendecido día para todos nuestros oyentes, para ustedes también, un placer estar acá como cada martes. La visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria, de desarrollo y expansión, y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. Construir la casa de tu sueño, en un lugar que combina naturaleza, tranquilidad y mejor calidad de vida, ya puede ser realidad. Colinas de Zahoma, en el mismo corazón del pueblo, por el antiguo Hotel Buenos Aires, solares desde doscientos treinta metros cuadrados en adelante, por el increíble precio de mil quinientos pesos el metro, con financiamiento de Banco Ademi, para compra, contacta a Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria, al ocho veintinueve dos dieciocho veinte ochenta y cuatro, o al ocho veintinueve siete cuarenta treinta y cuatro veintiuno, Colinas de Zahoma, lugar de paz y armonía con la naturaleza. Ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias, certificaciones de IPI y estado jurídico, deslinde, saneamientos, certificado de título por pérdida o deterioro, hipoteca convencional, cancelación de hipoteca, corrección de certificados de títulos, traspasos de vehículos y seguros, cuarto creciente inmobiliaria, enfocados en tu bienestar. Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria, una empresa establecida en San José de las Matas con proyección y ventas de inmuebles en todo el país, compra y venta de solares, casas, villas, apartamentos, promoción de inmuebles, transferencias, asuntos jurídicos y servicios de agrimensura. Estamos en la Doctor Morillo catorce, en Sahoma, síganos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Ventas Rodríguez Zapata. Para contacto directo, llámenos al ocho veintinueve dos dieciocho veinte ochenta y cuatro o al ocho veintinueve siete cuarenta treinta y cuatro veintiuno. Somos Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria. Con nosotros, su inversión crece. Agrimalsa, una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran. Ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley. Te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones. Acércate a Grimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás. Comunícate con el agrimensor Josuar Almonte a través de este número ocho cero nueve ocho siete ocho cero dos cuarenta y dos o visite nuestras oficinas en la avenida doctor morillo número uno, San José de las Matas. Agrimalsa, experiencia, responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición. Si tienes problemas con las bebidas, si sientes que por alcohol estás perdiendo tu familia y la salud se te deteriora lentamente, no lo pienses dos veces. Acércate a Alcohólicos Anónimos, ahí te ayudamos y orientamos en el proceso de rehabilitación. Asiste a nuestras reuniones habituales los días lunes, miércoles y sábado a las ocho de la noche. Estamos ubicados en la Fernando Valerio, parte atrás del distrito educativo San José de las Matas. Casilda Fernández Cleaning Service en Zajoma. Atención dueños de cabañas, apartamentos, oficinas y casas en general de toda la zona de San José de las Matas. Casilda Fernández Cleaning Service ya está ofreciendo sus servicios de limpieza. Comuníquese con Casilda, la esposa del tapicero Víctor Checo, al ocho veintinueve tres veintidós cincuenta y ocho treinta y ocho. Casilda Fernández Cleaning Service. Nos encargamos de la limpieza de su cabaña, apartamento, oficina, empresa o vivienda. Utilice nuestros servicios y conserve la limpieza de su propiedad. Problema, doctora de Bodo. Tengo el azúcar en quinientos y sin un chele para ir a Santiago. Eso no es ningún problema, Gilberto, porque a petición del pueblo de San José de las Matas y a través de Fundación de Diabetes de Bodo, ya yo estoy aquí de nuevo, con consultas de Medicina General, Diabetes, Nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma. Menos mal, doctora de Bodo, porque si esto seguía así, en San José de las Matas se iban a acabar los enfermos, pero en calidad de difuntos. ¿Y dónde está usted ubicada? En el mismo lugar de siempre en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, esquina Prolongación Independencia, con los teléfonos ocho cero nueve nueve veintiuno dieciocho treinta y uno, y ocho cero nueve nueve seis nueve noventa y siete cincuenta y seis. Se arregló la salud del pueblo, y la mía también, porque la doctora de Bodo, hasta con hablarme, me sana. ¡Sí, señor! Atención habitantes de Sahoma y comunidades vecinas, Clínica Semesa, ampliando su cobertura de servicios, anuncia, que ya está ofreciendo todos los sábados, desde las nueve de la mañana, consultas de medicina interna y cardiología, con la doctora Colón, y estudios de sonografía y rayos X, con el doctor Jiménez, radiólogo. Las consultas son por orden de llegada. Recuerde, este y todos los sábados, en Clínica Semesa, desde las nueve de la mañana, consultas de medicina interna y cardiología, con la doctora Colón, y sonografía y rayos X, con el doctor Jiménez, radiólogo. Semesa, siempre dando lo mejor por la salud de todos. Centro Comercial Liberato, te da más. Y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad. Por cada cien pesos que compres, acumulas, uno punto veinticinco pesos para compras futuras. Liberato te da más. Supermercado, ferretería en general, tienda de computadoras, los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales. Amplía variedad en vinos, bebidas nacionales e internacionales. Para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos ocho cero nueve cinco siete ocho ochenta y nueve veintiséis. Liberato te da más, uno punto veinticinco por cada cien pesos, con nuestra tarjeta de lealtad. Solicítala ya en nuestro centro comercial. Liberato, el que más barato vende. A solo dos cosas hay que tenerle amor para que te duren en la vida, que son a tu familia y a tu montura. Y en JM Centro Automotriz Renta K. Te esperamos para que se lo demuestres. Así mismo como lo oyes, porque en JM puede montar de cuatro gomas nuevas o usadas. Lubricantes, frenos, accesorios, lavado de auto, alquiler de vehículos. Ay sí, renta a tu vehículo de calidad y barato en JM Renta K. Pa' que la gente te vea de reojo como si te hubieras sacado el loto. JM Automotriz Renta K. La avenida Santiago, número trece, San José de las Matas. Teléfono ocho cero nueve cinco siete ocho ochenta y siete cero cuatro. Ocho cero nueve cinco siete ocho ochenta y siete cero cuatro. JM Centro Automotriz Renta K. Esta compañía es tan fuerte que tiene su cuchara de Nueva York. Residencial Brisas de Oaxaca, un proyecto ideado pensando en la tranquilidad de su familia. Construye ahora su casa anhelada. Ya puede adquirir su solar en Brisas de Oaxaca con título de propiedad, entrega inmediata. Para contacto y venta, comuníquese en San José de las Matas con Juan Alberto Ureña al ocho cero nueve cinco diez sesenta y seis ochenta y uno y en Estados Unidos con Rafael Quesada al uno cuarenta y seis cinco setenta y uno setenta y ocho ochenta y dos. Residencial Brisas de Oaxaca, a pocos metros de la casa de oración. Construya ahí y viva, en paz y tranquilidad, el resto de su vida. Llegó a San José de las Matas de Franco, mercería, bisutería y más. Ven con nosotros y emprende al mejor precio. Aquí lo encontrarás todo, materiales para tus propias creaciones de bisutería, ollas, vasos, tazas, cristales en todos los colores, perlas, pasadores, dijes, resinas y más. Ven, te estamos esperando en la botón morillo número catorce. Ya estamos abiertos en horario de ocho de la mañana a seis de la tarde. Comunícate con nosotros al ocho cuarenta y nueve cinco quince veintiuno veintiocho de Franco, mercería, bisutería y más. Lo hace. Ya abrió sus puertas lo que todos esperaban en San José de las Matas, Plaza Hermanos Checo, en la avenida Manuel Tavares, todos los servicios en un solo lugar. Importadora, repuestos, préstamos y cambio de dólares. Plaza Hermanos Checo, ahora en su nuevo local, mayor amplitud, más comodidad y mejores facilidades de parqueo. Visítenos, Plaza Hermanos Checo, lo más novedoso en Zahoma. Ya abrió sus puertas, Psicofami, Centro de Psicología y Familia. Intervención y psicoterapia en disfunciones personales, trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, duelo, agresividad, problemas de pareja y convivencia familiar. Para charlas, talleres y conferencias institucionales y grupales, contamos con un personal altamente calificado. Centro de Psicología y Familia, Psicofami, en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, en el número siete, en el tercer nivel del edificio de la Iglesia Fuente de Salvación. Trabajamos por cita. Llámenos al 849-407-5573. Osiris Franco, psicólogo clínico y especialista en terapia familiar y de pareja. Somos el más completo centro psicológico de toda la región. Psicofami. SILVIENDOLE AL PUEBLO EN CADO OCASIÓN SUPERMERCADO LOS MELLOS ES LA SOLUCIÓN SILVIENDOLE AL PUEBLO EN CADO OCASIÓN SUPERMERCADO LOS MELLOS ES LA SOLUCIÓN PERCADO CANIL VERDURA PERCURADOS A BLOSURAS PERFORMACO Y EN TESTALLE PARA QUE TODO LE CUADRE DEL CÁLIDA Y SERVICIO SUPERMERCADO LOS MELLISOS Porque nuestros clientes merecen lo mejor SUPERMERCADO LOS MELLISOS Con la mejor atención En la Pal de Moscoso, número 31 Teléfono 809-578-8161 SUPERMERCADO LOS MELLISOS SUPERMERCADO LOS MELLISOS SUPERMERCADO LOS MELLISOS SUPERMERCADO LOS MELLISOS Ahora con nueva administración Estamos abiertos ya Regresaron LOS MELLISOS Mejores precios, mejor servicio PUEBLO SPORT PUEBLO SPORT Se ha convertido en la banca de apuesta deportiva De más prestigio en Sagoma Y seguimos marcando territorio Con PUEBLO SPORT 2 En Villa Duarte Debajo de Ligua Al lado de Sierra FM PUEBLO SPORT 2 Apuesta en todos los deportes También puedes pagar Tu factura de servicio telefónico Energía, cable Y recargar tu móvil Calle Miguel Senterice Número 56 en PUEBLO NUEVO Y en Villa Duarte Al lado de Sierra FM PUEBLO SPORT 2 La banca del pueblo Juega tranquilo Y cobra seguro Para visitar, vacacionar Y conocer la belleza Encantos y atractivos De San José de las Matas Ahora es más fácil Cómodo Seguro Y económico Para tu mejor estadía Rafelina Bisono Renta 3 equipados Apartamentos Y un aparta estudio Con todas las comodidades Y servicios Energía Agua Calentador Inversor Y wifi Tres apartamentos Y un aparta estudio Debidamente equipados Ubicados en dos lugares Privilegiados De San José de las Matas En la urbanización Estrella Y en la avenida Fernando Valerio Disponibles por días Semanas Y hasta por meses Comunícate con Rafelina Bisono Vía WhatsApp O llámanos Al 809-801-7844 Renta cualquiera De estos apartamentos Para tu estadía En San José de las Matas Y disfruta tus vacaciones En un lugar Que lo tiene todo Es como llegar A tu casa Ah Y no olvides Que los precios De renta Te sorprenderán Anímate Programate Y arranca Para San José de las Matas La gloria En la República Dominicana Super Farmacia Bisono La más completa De San José de las Matas Y la región Del Cibao Contamos con departamentos De deportes Cosméticos Revistas Y fotocopiados Poseemos el centro De comunicaciones Más moderno Y completo De la región Miguel Quesada Presidente Calle 30 de marzo Número 38 San José de las Matas Telefono 578-8206 Servicio a domicilio Super Farmacia Bisono Empresa Quesada La salud Al alcance De todos Después de sus 50 años Al servicio del pueblo Almacén Bisono Ahora también es Supermercado Augusto Bisono Venga y dese una placentera visita Al más completo para comprar de todo Supermercado Augusto Bisono Carnicería Delicateses Vegetales Frutas Utilidades Productos enlatados De todo y a los mejores precios Supermercado Augusto Bisono Donde encuentras todo tipo de bebida Al por mayor y detalle Ven al que ya todos conocen Supermercado Augusto Bisono Donde los precios bajos y el buen trato Te hacen sentir como en tu casa Venga haga su compra Y nosotros la llevamos a su casa Oiga usted JJ vende mejor JJ vende mejor JJ vende mejor Todo el tiempo vende mejor Sencillo Ponte adelante con el que más sabe de todo El que le vende al pueblo con poco dinero Suplidora JJ te resuelve como quieras Pa' que te lleves todo sin ningún problema Todo lo que necesitas para poner tu hogar como nunca Lo encuentras En Suplidora JJ Pregunta por las ofertas de Suplidora JJ Estufa Licuadora Nevera Cama Comedor Mini componente Televisores Microondas Electrodomésticos Margaro pero vende muchas cosas Oh Y es que tú no estás escuchando Que aquí hay de todo Amuéblate Porque aquí se ve la diferencia Estamos en la avenida 27 de febrero Frente al bike Suplidora JJ Todos se impresionan Es más grande Con más comodidad y mejores atenciones Ya abrió sus puertas en su nuevo local Variedades de Mickey Y de ocasión floristería Ven y disfruta comprando al mejor precio Y cambiando tus dólares a la mejor tasa del mercado Variedades de Mickey Y de ocasión floristería Te esperamos en la calle Mella Número 25 San José de las Matas Al lado de Mario Esteves Con el teléfono para más información 809-578-8590 Variedades de Mickey Y de ocasión floristería Orgullosos de servirte como espera Comenzamos con amplio parqueo disponible Regresamos con expresión libre Y pasamos con Rafael Bueno, el Instituto Dominicano de Meteorología Indome Ha informado que durante el transcurso de la mañana De este día Se estará observando un cielo mayormente soleado a nivel nacional Solamente podrían ocurrir ocasionales huascos aislados De corta duración hacia algunos poblados de las regiones este y sureste Pero el informe dice que Hay una zona de aguaceros con tormentas eléctricas Que se ha localizado actualmente en la porción central del Atlántico Dice que la misma tiene un 0% de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical Durante las próximas 48 horas Y 20% para los próximos 7 días Cuando inició la noche Llegó como un aguaje Un aguaje De agu... Cayeron algunas cositas Sí, sí Así es Mire, los haitianos Sí Creyeron Que con la llegada de los kenianos De las tropas kenianas Se iba a restablecer La paz en ese país que tanto la anhela Y que las pandillas Se iban a recoger Pero yo creo que los que van a recoger Son los kenianos Que van a decir Aquí no hay nada que hacer Los haitianos son embromones Porque usted coge un haitiano común De esos que pasan por aquí Y usted lo para Y usted puede hablar con ellos ¿Te das cuenta? Conocen la situación de su país Sí, sí Ahí sí Y ellos mismos lo dicen Ellos dicen Es difícil Sí Contrario a nosotros Usted va a un barrio cualquiera Y agarra un dominicano Y le dice ¿Un problema de aquí? ¿No saben ni de lo que usted le está hablando? No saben Sí Aunque te opine de todo Usted puede tener cualquier cosa En contra de ellos De los estudiantes Que están ocupando puestos Pero usted lo ve Los haitianos tempranitos Con sus hijos para la escuela Y para el colegio Es más Tienen un colegio ellos Aquí en Las Matas Aquí tienen ellos de todo Han parado Se han parado Aquí tienen sus iglesias Sí, sí, sí Miren en la parte final Vamos a saludar a A Michelle Torres A Papo La Pólvora Amparo Gómez López Angelito José Vargas Papo escribió algo Pero yo no lo he podido descifrar A Giovanni Peralta A Máximo González A Lámpara A Luis Peralta A Miguelina Peña Gisela Antonio Jaque La gente para Limón Quieren agua Joel Ramón Torres El Viejo Mon Fidelina Enrique José Ina La Antigua Enneide Esteve Miguel Espinal Marina Gómez Rafael Cabral Jorge Genao El Fracatán También a Miguel Esteve Zaira Medrano Ana Antonia Rodríguez Norma Cerrata Conjubemo Fernandito También Argelio Durán En sui Gregorio Cerda Usted sabe Gregorio Que el programa Es expresión libre Son cosas que hay que decirle siempre Ingrid González Él da la gracia Por anunciarle la muerte de Altagracia A la mamá de Doña Magui Siempre estamos para servirle Ingrid González Fernández De Bautista María Gutiérrez Giselle Fernández Juan Jaques El Negro Cruz Vos y Dulia Vos ahora Con un acollón Lo vi bajando de Santiago Y vos y tú tocas El nieto El hijo de Tilo Ya lo saben Saludos a todos A Pachi Esteve A los medios De Nen y Don Armando Ambos allá A Wilson y Franklin A Ramón El baletón Que lo vi ensayando Con Franklin La radio está tocando Tu canción Allá en Nueva York Sí señor Gracias Gracias Ernesto Y mañana miércoles Estaremos con todos ustedes Gracias